Este es Astai, es el primer cóndor cordobés nacido en cautiverio. Por eso el 23 de noviembre del año 2019 quedará en la historia. Pero ¿qué tiene de particular su vida? ¿Su llegada a este mundo? En realidad lo particular es la vida de sus padres. El padre apareció acá en la zona de las Altas Cumbres en el año 2012 con un tiro de escopeta en el ala derecha. Lo recuperó Ambiente acá de la provincia, se lo entregó a la Fundación Bioandina en Buenos Aires y lamentablemente no le pudieron salvar el ala, tuvo que hacer amputado a la altura del hombro y en el año 2016 volvió a la provincia y Ambiente decidió que viniera acá a esta reserva. ¿Y a la mamá qué le pasó? La hembra algo parecido, un tiro, la hembra vino de la provincia de San Juan, también con un tiro de arma de fuego en una de las alas. Por suerte no hubo que amputarle el ala pero le quedó estropeada para el vuelo y la Fundación Bioandina decidió que viniera a ser pareja con este macho para intentar la reproducción en cautiverio. Ninguno de los dos puede volar. Ninguno de los dos puede volar. El macho obviamente porque le falta el ala y la hembra por la discapacidad que le quedó en una de las alas tampoco lo puede hacer. Y todo empieza aquí en el Tatu Carreta, el trabajo de Javier y María. En este jaulón, como verán, hay una suerte de dos cuevas donde vive en ella, la hembra, y él el macho con su cresta. Ambos están allí sin poder volar, pero este también es un momento único e histórico. La copulación grabado casi de casualidad y por el azar. Un mes después, en este lugar, allí adentro, miren, ahí está el huevo, que lo cuidaron durante casi 60 días, casi dos meses, de día y de noche. Ahí está el papá con su cresta y el huevo siempre cuidándolo. La cámara de Lucila Castro. La familia completa, el papá en el borde inferior izquierdo, la mamá que sale, deja el huevo allá y ya se puede ver con más detalle cuando su papá se levante después de acomodar el nido, cómo va surgiendo un agujerito. Por dónde va a nacer, ya está, y ahí está. Cómo lo va comiendo, con la ayuda solamente de sus papás. Va comiendo para que en definitiva pueda nacer. Esta ya fue la última noche del 22 al 23 y esto fue el sábado, 7.40 de la mañana, fíjense. Con la pata izquierda, el padre rompe definitivamente el huevo y ahí está dando nacimiento a su hijo. Después se lo comen a ese huevo, que es parte del alimento y el ciclo. Ahí está la mamá, la diferencia es que no tiene cresta, cómo le da movimiento también a su cóndor, a su yastay. Y estas ya son imágenes propias, donde podemos ver con toda calidad de cómo este pequeño cóndor que hace historia, porque es el primer cóndor en cautiverio que nació aquí en Córdoba, es alimentado y cuidado por sus padres. Pero, ¿qué dicen en el Tatu Carreta? ¿Están contentos? Estamos felices, estamos por ahí nerviosos, o sea, todos los días está pendiente del pichón, te quería verlo, a ver si está bien, si lo están cuidando bien, pero bueno, no hemos dado cuenta en estos 3, 4 días que son un excelente padre, así que cada día que pasa nos da más tranquilidad que va a llegar a buen término la crianza de ese pichón. ¿Vos querés saber si los padres lo cuidan mejor que vos? Y obviamente que sí, eso seguro. Saben qué es lo que tienen que hacer, nosotros criamos humanos, ellos saben cómo se cría un pichón de cóndor. Igualmente, este cóndor, Satay, tiene mucho de la ayuda del hombre. Muchísimo, muchísimo. Tengamos en cuenta que tanto el macho como la hembra estaban condenados a muerte. Si no los hubieran visto cuando recibieron esos tiros, hubieran muerto en la naturaleza. Por suerte, alguien lo vio, se puede recuperar primero el macho, después la hembra y bueno, hoy están los frutos, que esa yunta no está, porque sí, en una jaula para exhibición nada más, sino que está con un propósito, que es la reproducción en cautiverio y volver a esos ejemplares que nacen en cautiverio a la naturaleza. Y después de ver este momento maravilloso, único, milagroso para algunos, agradeciendo también a quienes trabajan con estos animales para protegerlos y para darle una oportunidad de vida. Porque si bien los papás le dieron la vida y lo hicieron nacer la mano del hombre, tiene mucho que ver, en este caso, con el nacimiento de Satay. Que en seis o siete meses, si estuviera en vida salvaje, tendría que empezar a volar. Sus padres le enseñan a volar. Pero en este caso va a ser muy particular. Lo sacarán del nido y lo llevarán a un lugar donde pueda probar el viento y seguramente, aunque hoy sus papás estén mutilados, ni el macho ni la hembra puedan volar, él seguramente en un año, si todo anda bien, podrá andar libre por los aires en ese vuelo eterno de las cómicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!